¿No sabes cuál película ver este 2018? Bueno, a continuación te mostraré las mejores películas que tienes que ver. Así que, comencemos. ¿Te gustan las escrituras extrañas? Bueno, entonces esta película se da para ti. En esta película una señora quiere salvar a su gran amigo de las manos del gobierno. ¿Lo conseguirá? Descúbrelo viendo esta grandiosa película. ¿Te gusta la acción? ¿Los superhéroes? Entonces esta película es perfecta para ti. En esta película todos los superhéroes van a reunir a derrotar al malvado que los quiere destruir a todos los superhéroes. ¿Lo conseguirá? No lo sé, la tienes que ver. Si ya viste la primera y te sacó una sonrisa, no te tienes que perder la segunda. Te apuesto que te va a sacar más que una sonrisa, no te la tienes que perder. ¿Te gustan los dinosaurios? ¿La acción? En toda esta película es perfecta para ti. Si ya viste las demás películas, sin duda esta no te va a fallar, te lo aseguro. Después de tanto tiempo, vas al Instagram de esta película. Esta familia explosiva nos va a dar un poco de acciones en esta vez. Y mucho más. ¿La vas a ir a ver? Déjame en los contrarios, ¿cuál película va a ser a ver este año? Yo ninguno. ¿Cómo debería estar? No. 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 Mira caos. Gracias.